Invocamos a Emapica que venga a solucionar esta problemática que usted ha visto que está latente. Y no es de un mes, porque mira el pasto cómo está, el arbusto todo, entonces constantemente esto perjudica la salud. Ciudadanos residentes en la urbanización San Joaquín se sienten indignados y preocupados. Según manifiestan, un aniego ocasionado por la fuga de agua potable en la avenida José María Eguren viene causando problemas, ya que atenta contra su salud ante el brote de dengue. Soy morador de aquí de la urbanización San Joaquín, de la avenida José María Eguren. Queremos denunciar ante Ecotelevisión la negligencia que está realizando Emapica. Hay un aniego de agua potable que se ha rejado no hace un mes, sino ya como cinco meses. Y usted puede ver todo el arbusto que ha crecido y está el agua y esto se satura más de agua también y está proliferado de basura, como pueden apreciar, y también prolifera los zancudos. Ya a las personas nos ha dado el dengue. Entonces estamos en esta situación de emergencia del COVID y nosotros constantemente llamamos a Emapica y ellos hacen oído sordo a nuestra petición. Según manifestó, han realizado constantes llamados a Emapica. Sin embargo, no obtienen respuesta ni solución a este problema. Somos nosotros una vecindad y en sentido de eso nosotros prácticamente nos preocupamos por el parques y jardines. Nosotros mismos hacemos aquí la limpieza, todo, no interviene el consejo. Entonces llamamos constantemente y ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente solamente una operadora nos contesta a diario. Le va a atender una persona y así nos deja constantemente en ese vaivén. Yo creo que eso no es un servicio que debe brindar una empresa. En ese sentido, invocamos nosotros a Emapica de que venga y solucione esta problemática que es latente aquí en la Organización San Joaquín. Indicó también que se han visto afectados por el virus del dengue y que se ha realizado la fumigación correspondiente. Pero lejos de reducir la cantidad de zancudos, ha ido en aumento. No exagero. Primero me dio a mí el dengue, seguidamente a mi hijo de 11 años y a mi esposa. Por la situación de la proliferación de lo que es el zancudo que está por este aniego de agua. Pero ¿qué es lo que es más resaltante? Ha venido lo que dice usted, la empresa indicada ha fumigado las casas. Pero en vez de solucionar la problemática es peor. Los zancudos en la noche están ahí, se vienen a las casas y es peor el tratamiento que realizan. Entonces queremos que hagan un trabajo serio, un trabajo que no afecte la salud de aquí, de los pobladores, de los moradores. Estamos ahorita en una emergencia sanitaria y creo que debemos tener saludabilidad. Creo que exigimos porque nosotros pagamos un servicio. A pesar de haber fumigado sus casas, los zancudos en vez de irse han llegado en mayor cantidad. Así es, así es. No sé qué es lo que están aplicando. Otro ciudadano pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto y que den solución a este problema que lleva aquejándolos mucho tiempo. Hace dos meses, hasta más es el agua de lo que es de la matriz, parece que se ha roto. Alguna tubería, pero Matica no sé, no verá, pero ya se han estado haciendo huecos en la pista. Y esto nos perjudica a nosotros, porque viene el zancudo y el dengue. Y entonces nosotros debemos cuidarnos y que venga por favor Matica o que diga a la alcaldesa por favor que envíen un personal que haga un servicio. Porque de esa manera cuando hay una presión se está viendo casi a 10 metros y que venga, que lo miren ahí, señor periodista, verifique cómo está el agua ahí.